Pero hay muchas opciones. La gente pregunta a través del Facebook dónde puede encontrar todas estas actividades. Bueno, en la página del Instituto Cultural, ahí en el Facebook, está todo el programa de estas vacaciones para armar. Y si no, en todo lugar donde hay espectáculos te dan la revistita de vacaciones para armar o en el Instituto Cultural. Y también en el León de la Nueva Provincia todos los días publica todo el listado de actividades. Y una de ellas... Por eso, te fijaste allí y fuiste vos a la relación del sur. Yo estaba disfrutando con mis hijos, no estaba trabajando. Pero en eso llegó Martín con la cámara y tenía un micrófono. Bueno, entonces hice las notas. En la Estación Sud se realizó ayer un taller armado de camisetas de fútbol. Y teniendo hijos varones, tuve que ir. Y ahí estuvimos. Este es el primer tiempo de una actividad que consta de tres partes. Nosotros estamos encargados de la primera parte que es un taller artístico donde los chicos diseñan sus propias camisetas. Son unas camisetas... A ver, les quiero mostrar de paso. Sí, dale. Son unos tipos de chalecos donde ellos pintan su propia camiseta. Hacen diseños originales, ¿no? Diseñada por ellos, sí. No es la misma camiseta que ellos conocen o que todos conocemos del equipo que ellos eligieron. La segunda parte ya te corresponde a vos. La segunda sí. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y bueno, hoy no nos acompaña mucho el clima. Pero igualmente veo que hay cantidad de chicos. Entonces, bueno, la idea es hacer algo recreativo. Es hacer juegos donde los chicos puedan ir rotando y hacer en gran parte lo que tiene que ver con un entrenamiento de fútbol. Y a su vez, bueno, estamos esperando también la participación de Fermín Ponte. Quien, bueno, quien es un arquero de primera. Y los chicos, bueno, están esperando el desafío de ver si pueden meterle un gol. De River. De River. ¿No querés otra? ¿No querés camiseta? ¿Sos de River? Sí. Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y vas a hacer algún gol al arquero? ¿Y intentar? Capaz. ¿Eh? ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿Y vos qué estás pintando? ¿También de River? Sí. Le agarró todo el grupo de River a mí. ¿Cómo te llamás? Josué. Bueno, Josué, ¿vos jugás al fútbol? Sí, en Avellaneda. Así que seguro que le vas a hacer un gol al arquero, ¿eh? No sé. Lucas, ¿qué camiseta de quién? De Bellavista. Qué bueno, ¿y jugás en Bellavista vos? Sí. ¿Eh? ¿Vas a intentar hacer gol también, no? Sí, le voy a hacer un gol. De River. De River. ¿No querés cambiar y poner unos azules amarillos por ahí? No. Buah. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿Le vas a hacer un gol al arquero después? Sí. ¿Sí? ¿A dónde jugás? En Dublín. Me imagino que vas a hacer la camiseta de Olímpos, vos. ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Ali. Ali. ¿Ya la estás dibujando? ¿Y vos cómo te llamás? Tomás. Tomás, ¿qué camiseta de...? De Libertad. ¿Sos de Libertad vos? ¿Vas al fútbol? Sí. Bueno, así que después vas a hacer un gol, ¿no? Sí. Me imagino. Sí. Margarita. ¿Qué estás haciendo, Margarita, vos? ¿Vos camiseta de fútbol, no? Estás haciendo otro dibujo. ¿Eh? ¿Qué estás dibujando? Estoy haciendo un corazón con la bandera de Boca. ¡Ay, qué lindo! Me encantó con la bandera de Boca. ¿Vos sos de Boca? Buenísimo. ¿Y vos cómo te llamás? Alma. Alma, ¿y vos qué estás dibujando? Una camiseta de Boca. ¿Y vos, Denise, qué estás haciendo? Estoy haciendo una bandera de Argentina. Bueno, ¿y van a jugar al fútbol ustedes después? No. ¿Van a mirar? Sí. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Jaciel. ¿Qué bandera, qué camiseta estás haciendo? La de Boca. ¿Qué bandera, qué bandera? ¿Qué bandera, qué bandera? ¿Van a mirar? ¿Qué bandera, qué bandera, qué bandera?